Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias de nuestra bendita y libre Nicaragua, nuestra Nicaragua de todos, nuestra Nicaragua donde el camino y los pasos que damos son y deben ser por el bien de todos, nuestra Nicaragua que promueve dignidad y unidad por el bien común, nuestra Nicaragua que ya tiene sus planes solidarios, sus planes cristianos para avanzar hacia ese futuro de luz, de vida y verdad, de amor, de paz, de concordia que todos queremos, hacia ese futuro de bienestar que todos merecemos. Y compañeros, compañeras, aquí trabajando duro, hoy tuvimos el saludo de año nuevo al cuerpo diplomático acreditado ante nuestro pueblo, nuestro gobierno, tanto residentes como concurrentes, como misiones y organismos internacionales. Saludo que vimos de manera virtual, canciller Denis Moncada dirigiendo un mensaje que expresa el compromiso de nuestra Nicaragua bendita de fortalecer, fortalecer, fortalecer todas nuestras relaciones de amistad, fraternidad, cooperación para la paz en el mundo y solidaridad con tantos gobiernos y pueblos con los que hemos venido acercándonos más y más, trabajando precisamente por un mundo de encuentro, de diálogo, de cooperación solidaria, de complementariedad, de paz. Y queremos agradecer de manera especial las palabras de Monseñor Waldemar Sommer, tan anuncio apostólico de su santidad en nuestra Nicaragua y decano del cuerpo diplomático, quien también saludó a todos los hermanos y hermanas conectados virtualmente por este año 2021, en el que el planeta entero, la familia humana, la comunidad humana, trabaja para promover salud, vida, cooperación solidaria, complementariedad, que son los rasgos que queremos ver y vivir en un mundo que cada día afianza y afirme la paz como patrimonio de la humanidad. Y compañero Denis Moncada, muy enfático sobre todo lo que son nuestros principios de política exterior, muy enfático también sobre todas las formas de desarrollo de esas relaciones internacionales, internacionales, en foros, en organismos, ante organismos acreditados en nuestro país, ante las sedes de los organismos internacionales, lo que va a ser, lo que ha sido, lo que es nuestra política de trabajo. Porque el mundo urgentemente demanda paz, seguridad, estabilidad y un nuevo orden económico que priorice la vida, la salud, la lucha contra la pobreza, un mundo responsable, justo, respetuoso, un mundo cooperante y complementario, en el que no tengan cabida las medidas unilaterales, coercitivas, arbitrarias, ilegales, que algunos llaman sanciones, pero que nosotros, en el mundo, los pueblos del mundo, calificamos de agresiones y de violación a todo el orden internacional, a la Carta de las Naciones Unidas, además, de mí fue claro también, al hablar de nuestras relaciones internacionales basadas en el respeto a los propósitos y principios de esa Carta, a la no injerencia en los asuntos internos, al respeto a la soberanía, a la libre autodeterminación de los pueblos, al derecho internacional, y un mundo, reiteramos, repetimos, no nos cansamos de repetir, que trabaja por la armonía, por la paz, la seguridad soberana, y en nuestra Nicaragua, la seguridad es soberana, y por el bien común de nuestros pueblos. Muchísimas gracias a todos los embajadores que participaron, y en particular al señor Nuncio, por habernos dirigido a todos ese saludo que nos llama a la fraternidad, a todos los pueblos, a todos los gobiernos, a trabajar por la paz, por la salud, por la vida, y por los derechos de los pueblos al bienestar. Y bueno, lamentablemente, ayer el mundo asistió a una exhibición cruel, grotesca, y hasta mortal, porque hubo muertos, policías heridos, civiles muertos, una exhibición grotesca, cruel, mortal, de lo que nosotros llamamos la ceguera, la ceguera del odio. Vimos, el mundo entero, la comunidad internacional, la familia humana, pudo ver las consecuencias terribles, vergonzosa, de la arrogancia, la vanidad, que son propias del racismo y el supremacismo de los Estados Unidos, los Estados Unidos en su expresión de poder ejecutivo, y lo vimos ayer, nos quedamos viendo y pensando y reflexionando a dónde está la violencia, a dónde ha estado la violencia, a dónde han estado las políticas que promueven odio, violencia, discriminación, exclusión, agresión, a dónde han estado. Vivimos, y pensamos, y reflexionamos, y sobre todo, nos sentimos en solidaridad activa, fraternal con el pueblo de los Estados Unidos, que estaba viendo, viviendo el derrumbe del mito, el mito de la perfección, porque lo que el planeta entero vio es la violación de la ley, del respeto al principio, o a los principios democráticos que tanto se ufana en los Estados Unidos, en pregonar, todo eso lo vimos en los Estados Unidos, y lo vimos promovido, lo vimos exaltado, y lo vimos haber impulsado con la presidencia de los Estados Unidos, eso es lo más increíble, incitado. La violencia, que es expresión del odio, que es negación del cariño, de la fraternidad, de la concordia que tanto necesita el mundo y que tanto quiere el mundo. Y vimos que la hipocresía reina, en algunas esferas, en altas esferas, vimos, confirmamos cómo reina la hipocresía, y cómo los propios hermanos del pueblo norteamericano se avergonzaban de esa exhibición de violencia, de negación, de irrespeto a las leyes, y de irrespeto a sus propios procesos, reflejando, por supuesto, la profunda crisis que hay en esa sociedad, donde ha resurgido el racismo y el supremacismo de la manera más atroz. Así que, solidaridad activa, infinita, con ese pueblo, donde hay tantos amigos, de pueblo a pueblo, amigos hacia los pueblos del mundo. Y hoy, también, compañeros, nuestra ministra de Salud, secretario general del ministerio, el seminista, todos estuvieron participando de la reunión informativa de la ONS, donde se habló con esperanza de un 2021 con más certeza y más confianza ante las nuevas vacunas. Los países que ya iniciaron la vacunación, otros que continuamos estableciendo coordinaciones para la adquisición de vacunas, ya sea en el mecanismo COVAX o de otras, o de otras maneras. Y luego, también, todos los datos que siguió dando el director general de la OMS, doctor Tedros Adhanom, quebre y eso sobre la pandemia, y todos los esfuerzos que se realizan para garantizar, garantizar que podamos superarla en interrelación entre pueblos, gobiernos y organismos que promovemos vida en el mundo, vida, salud y fuerza. Tenemos también, compañeros, compañeras, desde la Alcaldía de Managua, la familia del barrio Guaspan Sur, Doña Nidia Yicel Cuadra Pérez, Distrito 6, barrio Guaspan Sur, que recibió una vivienda segura, una vivienda digna, para ir adelante en todos sus propósitos, iluminados, iluminados por el amor de Dios. Todas estas obras que se realizan, son obra de Dios. Nosotros somos instrumentos, nosotros servimos a Dios cuando cumplimos con el precepto de amar al prójimo y de reconocer los derechos de todos y de reconocer el derecho a la vida digna de la familia en todos los rincones de nuestra patria bendita. Firmamos un memorándum de entendimiento para deporte y juventud en Palestina, con el representante del Estado palestino, el hermano Issam Kadoumi, y nuestro embajador, compañero Roberto Morales. Y seguimos con el pago de las pensiones reducidas, de las pensiones reducidas, pero además de todas las pensiones, que en enero estarán representando 1.687 millones de cordos entregados a casi 300.000 hermanos y hermanas que reciben sus pensiones mes a mes, completando el periodo de pago el 31 de este mes. El Ministerio de Salud continúa con la jornada de vacunación contra influencia que se inició el día de ayer. Se han aplicado ya 2.220 dosis, cumpliendo el 11% de la meta en 24 horas. Y estamos realizando jornadas de endoscopía, también de prevención del cáncer cérvico uterino, jornada de crioterapia en mujeres que han tenido resultados de papá Nicolau alterados en distintos departamentos del país. También tenemos jornada de consultas médicas y charlas para prevenir enfermedades entre las madres de héroes y mártires de las luchas, las luchas victoriosas, las luchas por la dignidad y la soberanía, las luchas heroicas del pueblo nicaragüense. El Ministerio de Educación celebra 14 años el lunes 11 de haber restituido con la llegada del pueblo al poder, al gobierno, el pueblo a la presidencia, el pueblo a la jefatura de Estado. El lunes 11 de enero cumpliremos 14 años de haber restituido el derecho a la educación gratuita y de calidad. Habrá celebraciones en los departamentos del país y estamos trabajando con el MISA, lo hemos dicho ya, y con nuestra Policía Nacional, el Plan de Seguridad Escolar y el Plan de Salud, promoción de salud desde los centros escolares. Tenemos también la merienda escolar que empieza a distribuirse. estará llegando la primera distribución saliendo a partir del lunes 11 de enero. Son casi 200.000 quintales de alimento para cubrir febrero, los 60 días de clases que van entre febrero y mayo, a todos los estudiantes de preescolar, primaria y multigrado, así como escuelas normales y educación especial que es incluyente. También la primaria y secundaria a distancia en el campo. Estaremos haciendo llegar a los centros escolares 53.000 quintales de arroz, 37.000 de frijoles, más de 51.000 de cereal, 8.800 de harina de trigo para la costa caribe, 49.000, todos estos son quintales de maíz y aceite, 198.000 galones. Los alimentos saldrán de la bodega de Los Brasiles a las 9.30 de la mañana de lunes y como siempre nuestro agradecimiento al programa Premio Nobel de la Paz, Programa Mundial de Alimentos. Los paquetes escolares y maletines están ya siendo trasladados también a partir del 15 de enero para entregarse a más de un millón de estudiantes y al 100% de docentes que son 60.000 en todo el país para este ciclo escolar de grandes triunfos, este ciclo escolar de esperanzas victoriosas porque sabemos que la educación nos lleva a todos a abrir las mentes, a crecer culturalmente, a crecer también en la capacidad de formación, de asumir la formación para trabajar y prosperar. Y precisamente hablando de trabajo, el Inatec nos dice que estamos rehabilitando aulas didácticas para hotelería y gastronomía en Somota, Estelí y Rivas con inversión de más de 2 millones de Córdoba sobre esto para aprender, trabajar y prosperar. También tenemos compañeros, compañeras de la Comisaría de la Mujer que se lanzó hoy en MuyMuy y la próxima semana en Camuapa, Departamento de Huaco y las nuevas unidades de seguridad ciudadana en Ginoteca. Esto es el viernes mañana a las 3 de la tarde y la próxima semana en Laguna de Perlas. Entrega de títulos para alegría de 650 familias. Esto es en parcelas productivas de granos básicos en Matagalpa, café y cacao. También en Ginoteca, Matagalpa y Rivas para otras parcelas dedicadas a otros cultivos. Y títulos urbanos, casa a casa, entregados a protagonistas en Rivas. Todo esto desde la Procuraduría General de la República y la Promotoría Solidaria de Juventud. Tenemos hoy jueves también obras como la rehabilitación del sistema de agua potable en Mozonte, en Cucra, Gil y en Managua, Calles. Rehabilitación de cauces en los distritos 5 y 6. También rehabilitación de parques en Villa Argentina, distrito 1 y Batagola Norte, Campo de Fútbol, distrito 2. 6 proyectos tenemos entregándose hoy para alegría de las familias que merecen, que merecemos vivir tranquilos y vivir mejor. En Chinandega, más de 600 familias están capitalizándose en 13 comunidades rurales. Son 12 millones para adquirir herramientas agrícolas, silo metálico, materiales para porqueriza, gallineros, sistemas de riego, equipos para procesar carne, en fin, esos pequeños emprendimientos urbanos y rurales que son el corazón, la esencia de nuestra vida laboriosa. En Mozonte, también inauguración de la rehabilitación de la obra de captación y distribución de agua con inversión de 2 millones y encuentro de emprendedores del programa socioproductivo Patio Saludable, más de 200 en León. Tenemos las inauguraciones de los centros del INTO, que van a participar en visitas especiales el ministro compañero Eduardo Centeno, ministro agropecuario y el compañero Bosco Castillo. Vamos a estar en todo el país entregando, preparando la inauguración de su centro y entregando los centros y fincas para el mejoramiento genético, bovino, porcino, para la investigación y para la aplicación de nuevas técnicas y tecnologías que nos brinden mejores resultados a los productores y a todo Nicaragua. Tenemos también la comunidad Las Papayas del municipio de Somoto, Madrid, estrenando energía eléctrica a 400 habitantes con una inversión de 10 millones 400 mil córdobas, nos reporta el compañero Salvador Mancel. Por eso no nos cansamos de decir vida, luz, verdad, fortaleza, la fortaleza que nos da Dios todos los días para avanzar con claridad, claridad dental, claridad de corazón, claridad de conciencia, amor que todo puede, amor que todo vence, amor que es el sol que nos ilumina y que nunca, nunca declina. Hay actividades también importantes en el Parque Nacional de Ferias este fin de semana, mañana vamos a abordar los planes de fin de semana y el Certamen Nacional Cacao de la Excelencia hoy es lanzado en San Isidro Matagalpa con productores, cooperativas, empresas de cacao y exportadores de cacao. Seleccionarán nuestro cacao de mayor calidad, firmeza, aroma y sabores. Participan productores de los distintos departamentos que producen cacao en nuestro país. El 26 de enero serán premiados los seis mejores cacados que posteriormente participarán en el cuarto certamen internacional Cacao de la Excelencia que se realizará en el Salón del Chocolate en Francia, en París. Ahí ya nuestra Nicaragua ha sido reconocida como uno de los la calidad de nuestro cacao de nuestro cacao nicaragüense como uno de los mejores cacaos y chocolates del mundo. Y compañeros compañeras nuestro plan cristiano solidario 2021 para luchar contra la pobreza para la dignidad y unidad por el bien común está listo y el comandante Daniel va a revisar la última versión para proceder en los próximos días a presentarlo a través de nuestros medios a través de los distintos mecanismos de reunión para el trabajo la seguridad y la paz para la concordia y el desarrollo justo para luchar contra la pobreza y crear entre todos la Nicaragua que soñamos esa Nicaragua que siempre ha sido es y será digna esa Nicaragua donde promovemos justicia cariño y paz todos los días esa Nicaragua que todos queremos prosperar y cómo prosperar si no es con el corazón abierto con el corazón que ama cómo prosperar si no es llenos de disposición al encuentro al trabajo bueno cómo prosperar cuando hay ceguera ya vimos ya estábamos comentando lo que la ceguera del odio genera y produce y es igual en todas partes la violencia no deja nada y arruina a los que la promueven porque eso es prácticamente una ley una ley del universo el daño que se hace el daño que se recibe si hay hierro se destruye hay hierro será destruido dice la Biblia por eso siempre caminar con rectitud y con amor esa es la mejor enseñanza el mejor aprendizaje la mejor práctica caminar con rectitud que quiere decir consciente de que vivimos como familia en una patria libre digna justa fraternal en un mundo que queremos libre respetuoso justo cooperante fraternal complementario que vivimos como seres humanos que somos en primer lugar seres espirituales y que desde esa condición emane todos los días la convicción fortalecida de que es juntos que vamos adelante la desunión la violencia no dejan nada no dejan nada solo destrucción y vergüenza para quienes lo promueven es ley de la vida muy simple ley de la vida y por eso cuando uno es consciente cuando uno ha aprendido cuando uno vive una cultura de espiritualidad que promueve paz y bien todos los días uno sabe que el amor es el instrumento verdadero para unir a los pueblos para unir a la familia para trascender los conflictos las dificultades y que con amor todo podemos que con amor se obtienen las más grandes victorias y que con amor en esta Nicaragua cristiana y solidaria vamos adelante con amor que todo vence con amor a Nicaragua con amor entre nosotros vamos adelante y es nuestro el porvenir gracias compañera